Rolls Royce tiene una relación muy única con sus clientes, su estrecha relación con estos que patrocinan la marca ofrece a los responsables de la toma de decisiones de la empresa una comprensión incomparable al consumidor de autos de mucho lujo, sus preferencias estéticas, los requisitos de estilo de vida y los patrones de gustos cambiantes. Solo con esta comprensión y los informes proporcionados por la unidad de inteligencia de lujo de la marca hacen que la marca pueda crear y responder de forma precisa con productos atractivos para sus clientes y el black patch es un claro ejemplo de esto. Rolls Royce se basó en esos clientes subversivos, hombres y mujeres rebeldes que han construido su éxito rompiendo las reglas, asumiendo riesgos y desafiando las convenciones. El año pasado estas mujeres y hombres se comprometen con los productos de lujo en sus propios términos, rechazan los trajes por la ropa de calle, usan blockchain e influyen en el mundo analógico a través de sus esfuerzos digitales. Al hacerlo han creado nuevos códigos de lujo que resuenan con sus sensibilidades, más oscuros en estética, enérgicos en carácter y atrevidos en diseño. Es por ello que la marca ha respondido en consecuencia, desarrollando nuevas paletas de colores, tratamientos en superficie más técnicos y experiencias de conducción aún más potentes sin comprometer nunca las sensibilidades sin esfuerzo que han atraído a este audaz grupo de clientes a la marca. Black Batch, el alter ego de gran éxito de Rolls Royce, ahora representa más del 27% de las comisiones en todo el mundo y está codificado por el símbolo matemático que representa un infinito potencial que se encuentra dentro del interior del automóvil. Este gráfico, también conocido como Lemis Cathy, se aplicó al hidroavión Bluebird K3 de Sir Malcolm Campbell, que batió récords con Rolls Royce, y los diseñadores de la marca nominaron este sello distintivo para los automóviles Black Batch con el fin de reflejar su propia búsqueda incesante de poder. Recordemos que Rolls Royce debutó primero el Black Batch con el Wraith y el Ghost en 2016, seguido del Dawn en 2017, y luego con el Kuninan en 2019. Ahora, una nueva expresión post opulenta del Black Batch se une a la familia, el Black Batch más puro y tecnológicamente avanzado hasta ahora, el Black Batch Ghost. Conseguido en respuesta a un grupo de clientes que solicitaba un Rolls Royce que fuera ágil, discreto, altamente conectado y libre de cualquier diseño superficial. El nuevo Ghost no es solo el Rolls Royce tecnológicamente más avanzado hasta el momento, sino que también es el más puro estéticamente. Este automóvil inició una conversación de diseño en su incansable búsqueda del minimalismo y la pureza, denominado post opulencia, por los diseñadores de la marca. Este movimiento estético se caracteriza por la reducción y la sustancia. Al servicio de esto, se seleccionan y celebran materiales excepcionales, mientras que el diseño es limitado, inteligente y discreto. Los clientes son libres de seleccionar cualquiera de los 44.000 colores listos para usar de la marca o crear uno propio personalizado completamente único. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los clientes que solicitaron esta expresión más oscura del Ghost han elegido el cartístico Black para crear lo que es el negro más oscuro de la historia. Se atomizan 100 libras de pintura y se aplican en un cuerpo blanco, cargado electrostáticamente antes de secarlo en el horno. Luego, el automóvil regrie dos capas de capa transparente antes de ser pulido a mano por un equipo de cuatro artesanos para producir el acabado de piano de alto brillo característico de la marca, con una duración de entre 3 y 5 horas. Esta operación es completamente desconocida en la producción en masa, creando una intensidad simplemente inalcanzable en otras partes de la industria automotriz. Es esta profundidad de oscuridad, la que sirve como el lienzo perfecto para que los clientes agreguen un Coachline pintado a mano de alto contraste, que ha contribuido mucho a crear la estética negro y neón de Black Batch que ha llegado a caracterizar a esta vivida familia de automóviles de la marca. Para combinar con esta espectacular carrocería, el colectivo de diseñadores, ingenieros y artesanos de la marca colaboraron para crear un proceso completamente personalizable que permite que los sellos distintivos de Rolls Royce, como el muy pulido espíritu del éxtasis y la parrilla del panteón, sean subvertidos. En lugar de simplemente pintar estos componentes, se introduce un electrolito de cromo específico en el proceso tradicional de cromado que se deposita conjuntamente sobre el sustrato de acero inoxidable, oscureciendo el acabado. Su grosor final es solo un micrómetro, alrededor de una centésima parte del ancho de un caballo humano. Cada uno de estos componentes se pula con precisión a mano para lograr un acabado cromado negro tipo espejo antes de instalarlo en el automóvil. El tratamiento exterior no acaba aquí, ya que agregan un juego de rimas de 21 pulgadas a medida diseñado en el estilo de la casa Black Batch y reservado para este modelo. El cilindro de cada rim está compuesto de 22 capas de fibra de carbono colocadas en tres ejes, luego dobladas sobre sí mismas en los bordes exteriores de la llanta, formando un total de 44 capas de fibra de carbono para mayor resistencia, adentrándonos un poco en el interior. Se han creado y elaborado meticulosamente materiales de lujo avanzados para crear un ambiente único en esta suite interior. Si bien recuerdan la dramática intención mecánica del Black Batch Ghost, los materiales son fieles a la filosofía de diseño postopulenta de este nuevo modelo, definida por la autenticidad y la sustancia material en lugar de una declaración abierta. Con ese espíritu, los artesanos de la marca han creado un tejido complejo pero sutil que incorpora un patrón de diamante profundo en carbono y fibras metálicas. Black Batch no es solo una estética, es una experiencia. Los clientes que solicitaron este automóvil exigieron que el tratamiento a medida Black Batch se extendiera desde el taller de diseño hasta el departamento de ingeniería de la marca, al hacerlo. El colectivo de diseñadores e ingenieros y artesanos colaboraron para crear una personalidad de conducción vivida que coincidiera también con esa intención visual del modelo, sin comprometer las inclinaciones de conducción sin esfuerzo de la marca y la afinación acústica exhaustiva. La clave de su potente carácter es la arquitectura de lujo, la arquitectura del bastidor espacial totalmente de aluminio patentada por Rolls Royce que debutó con el Phantom. Esta subestructura no solo ofrece una extraordinaria rigidez de la carretería, sino que es flexible y también es escalable, permitiendo que el Ghost estuviera equipado con tracción total, dirección en las 4 ruedas y el galardonado sistema de suspensión plana. Para el Black Batch en específico, estas cualidades de ingeniería incomparables se han rediseñado por completo, incluida la instalación de muelles neumáticos más voluminosos para aliviar el balanceo de la carrocería en curvas más pronunciadas. La capacidad del motor Biturbo V12 se mantiene igual, sin embargo, la flexibilidad de esta central de potencia se ha aprovechado para generar 29 caballos adicionales, lo que crea una salida total de 600 caballos. La sensación de una marcha infinita también se ha dramatizado con la adición de 50 Nm de torque para un total de 900 Nm, al igual que todos los productos de la cartera Black Batch de la marca. El botón en bajo situado en la palanca de selección de marchas desbloquea el conjunto completo de tecnologías del Black Batch Ghost. Esto se afirma mediante la amplificación del motor del automóvil a través de un sistema de escape completamente nuevo, que anuncia sutilmente su potencia. Todos los 900 Nm de torque están disponibles de solo 1700 RPM, y una vez en modo bajo. Las velocidades de cambio de marchas aumentan en un 50 cuando se presiona el acelerador al 90%, lo que brinda las abundantes reservas de potencia para reforzar la confianza al explotar el Black Batch Ghost. Se ha elevado el punto de frenado y se ha reducido el recorrido del pedal. Este es el increíble resultado de cuando Rolls Royce combina la pureza y la elegancia de sus modelos con un toque de rebeldía. El Ghost Black Batch es el resultado de esa metamorfosis entregando lo mejor de ambos mundos.